Muy buenas tardes amigos de la opinión en línea en este momento nos encontramos en Coatzintla Veracruz donde se ha reportado el fallecimiento de una persona al interior de este domicilio elementos de policía estatal y también peritos de la Fiscalía General del Estado han arribado para tomar conocimiento de este deceso y van a investigar las causas de la muerte de manera extraoficial se espera que el cadáver sea trasladado a bordo de una carroza al servicio médico forense para la necropsia que establece la ley pero están los familiares buscando la forma de se logre una dispensa ya que mencionan que podría tratarse de una muerte de tipo patológica es decir por enfermedad lo que de alguna manera pues beneficiaría los deudos para que se quedara el cadáver en el sitio pero están estableciendo mediante el protocolo de actuación lo que va a suceder en este momento lo cierto es que elementos de policía estatal se encuentran en el sitio tomando conocimiento y los investigadores estatales también están realizando el protocolo como establece para el traslado del cuerpo sin vida al servicio médico forense esperamos el resultado de estas estos trámites mientras tanto nos despedimos de usted regresamos más tarde con una nota informativa sobre el desenlace de este suceso lamentable suceso una persona ha fallecido al interior de esta vivienda aquí en coatzintla veracruz nos encontramos justo en la colonia adolfo ruiz cortines donde los elementos del orden y los investigadores estatales están realizando las diligencias que corresponden a este suceso y el a